Para que nos traigan la lista, por ahí el padrino de sonido, traigan la lista de los padrinos para mandarlos como deben de ser esta noche. Gracias a toda la gente de MTP, la gente de Atlixco, Puebla. Por ahí tenemos más música a continuación y bueno, vamos a dedicar ese número, ese tema, para puro bailador, para la gente que bueno, pues hoy está bailando en esta ocasión. ¿Dónde están los bailadores? Vamos a hacer de la pista bailar, ese número, ese tema, cerca de la canción especial, para toda la banda, no más a menos, de MTP, Atlixco, de las Bellas, Flores Hoy. Vamos a la pista, así que retúme bien, perrón. Venga, se llama la danza matancera. Échale cuch, un poquito de cuch, para puro bailador, esta noche con el Machampas, el sonido que retúme a perrón. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Azú, tenés! ¡Felicidades hoy! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Venga, que retúme bien, perrón! ¡Esta noche para puro bailador! ¡Gachito perrón! ¡Ah, ¿cómo dice, cómo dice? ¡Venga, con mucho sabor! ¡Esos los temas de Juanito Online! El ente más cachondo Ya presente Ya está grabando el evento Los 15 años de Azul Dinéz Vámonos Patalos y monos del barrio Patria, Gasparín Yadín Con un champazo bien perrón Champa ¿Dónde está el Chuyfus? Que no baila Ándale Juanito Live La Champa Mania Desde la urbe de Hierro, New York Son los Ebas de estreno Del mes de Febrero Marzo Próximo sábado miramos en Delaware La gente de Maryland Allá nos vemos Llegó la gente de Clascalita a la Bella Llegó la gente de Clascalita a la Bella Con un champazo bien perrón Chamba Échale el Chuyfus Échale un poquito de Chuyfus Rafael de Guamacho Y los de Cumbia Esa noche Esa noche El Machado Eso dice que retumba perrón Qué bonitas luces Chico Mix Que bailen las luces Pan 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 Pancho Jamba Aguas Aguas Ritmo quizá Los de cumbia Bueno pues hay nada más Algo de la música para ustedes hoy en este programa Creo que sí, ahí estamos Vamos a continuar, continuamos adelante hoy Queremos continuar hoy, no más o menos Por ahí tenemos las cervecitas bien frías Gente que hoy está presente Música